Luego de las investigaciones en torno a la muerte de Raimundo Ochoa de la Rosa, un velador golpeado, acuchillado y semi-enterrado en una obra de construcción en la colonia Las Fueltes, la Fiscalía logró capturar a José Enes, señalado como presunto responsable. Es el coordinador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, quien nos cuenta más detalles. A una audiencia inicial de formulación de imputación y de vinculación al proceso solicitando medida cautelar. Esto es por el delito de homicidio. ¿Pudiera haber más implicados? Se analiza la carpeta de investigación y en la misma se estará realizando toda la línea de investigación para poder determinar estos hechos. ¿Se estableció el movilización? Se cuenta con información dentro de la carpeta, en la cual esta información se encuentra bajo reserva de ley, encontrándose ante una causa penal activa. ¿Hasta el momento elementos suficientes para la Fiscalía? Sí, hasta este momento procesal es mínima la intervención para poder acreditar la vinculación al proceso, sin embargo se estará solicitando un plazo de investigación complementaria, esto para recabar todos los datos tendientes a crecimiento de los hechos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.